Radio Noticias 99.9 Ayer se crearon, finalmente, sabe que nosotros en la costa, en nuestros 96 kilómetros, tenemos el Centro de Educación Física número 130 que funciona aquí en San Clemente del Tuyú desde el año 2001. Bueno, son escuelas de deportes públicas y ayer terminaron de crearse dos más, una para zona centro y una para zona sur. Eso es muy importante, teniendo en cuenta que cada una de las zonas de la costa tiene, por ejemplo, o está empezando a tener, porque algunos hay que terminarlos, el natatorio climatizado. A través del Centro de Educación Física se practican deportes durante todo el día, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y lo más importante de esto es que alberga gente desde los 3 años hasta los 99. Y son escuelas públicas de deportes. Bueno, ahora tenemos uno cada uno. Somos Radio Noticias 99.9.